Estamos dejando atrás un año 2020, un año complejo, un año difícil, con mucha incertidumbre y, por supuesto, también con mucho desafío. Todo esto en un marco de pandemia que, por supuesto, nos ha dejado tantas secuelas. Pero en este marco, nuestra comunidad universitaria, con sus aciertos, con sus desaciertos, se abocó en un esfuerzo, en un trabajo conjunto, denodado, para lograr alcanzar la búsqueda de alternativas y de caminos que nos permitieran salir adelante y afrontar las distintas situaciones problemáticas que a lo largo del año se fueron presentando. Con el objetivo o el fin fundamental de lograr garantizar uno de los objetivos fundamentales que tiene la institución, cuál es el garantizar la educación pública superior. Es importante que también tengamos en cuenta que este año ha generado mucha desazón, mucho dolor en aquellos que perdieron sus puestos de trabajo, en aquellos que perdieron familiares y amigos. Y sin duda no podemos dejar de tener presente a los profesionales de la salud que también trabajaron denodadamente para hacer frente a esta situación de pandemia y para ayudarnos a todos y a cada uno en esta situación que requería de la salud. Quiero desearles a toda la comunidad que tengan mucha felicidad compartiendo con familiares y amigos estas fiestas y un 2021 que nos encuentre solidariamente en conjunto, en comunidad, trabajando para lo mejor para nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y trabajando también fuertemente por toda la comunidad de Río Cuarto y de la región. Felicidades para todos. Felicidades para todos. Felicidades para todos. users no